Ese día fue un viernes, creo, ponen la lista, siempre ponen en la lista el profe. ¿Quién se iba a concentrar para el otro día? ¿Quién lo dejamos para Puebla? El pizarrón. El pizarrón. Le dice a David, píntate el cabello, le dice el profe Trejo a David Mendoza. No, no me voy a pintar, píntate o no vas a ir. No, pues no voy. Yo pensé que se iba a pintar, no llevo mis cosas. Y sorpresa, voy al otro día con el pelo blanco. Oso, el profe Trejo, trae sus cosas. Digo, no, profe, pero usted me dice, yo vivo en ese agualcóyotl. ¿Cómo que dice en ese agualcóyotl? Le digo, sí, profe, pues no alcanza todavía. Ocupo un faro para un cabrón. Le digo, no, pero haciendo la chillona, ¿sabes? Digo, hijos, apiárese de uno. Ya estaba prácticamente casado. Entonces, pues ok, pero si usted me espera en Zaragoza, me queda muy cerca. Ah, vete, hijo. No, pues agarro un taxi, me voy para la madre, me expareja en ese entonces. Vámonos. Llego a Zaragoza y dos güeyes ahí. Este güey es pincha agrandada, trae un uniforme. Y llega el pinche camión y el Conejo Pérez. Toda la banda. Toda la banda. Es pendejo que sí, que sí jugaba. Llegamos a Puebla y ya, güey, el otro día juego. Nos va muy bien. Ganamos 2-0. Me acalambro, faltando 10 minutos. Y no, ya el doctor. No, doctor, yo sí puedo. No, no, ya cambio, cambio, cambio. Nos empatan 2-2. Y ya el otro día, la doble jornada. Ay, mi flaco, te me acalambraste. Chino. Digo, no, profe, yo quería seguir jugando, pero dijo el doctor que ya no. ¿Cómo? ¿Y Jiménez? No, el otro. El anterior no me acuerdo cómo se llama Bigotillo. Y dicen, ¿entonces puedes jugar este partido? Y digo, sí, métame. Ah, dale. Y ahí cuando me meten, no, ya no la solté. Ya no la solté. Ya no la solté. Ya Norberto Ángeles era banca. Y David Mendoza terminó el torneo y chao. Fue a Chivas. Sí. Entonces ahí ya fue donde Aarón Galindo, Reynoso Cefá. Acuérdate de los extranjeros que hubo. Los escamoles, diría un amigo. Los esquiroles. Pues la relación de contratos. ¿Cuándo hubo la cuelga? Claro, claro. ¿Cuabreo, toda esa banda? Todos ellos. Yo les dije, pues aquí estoy, digo, yo estoy para lo que ustedes me digan. Nada más que no los dejen, porque apenas nos empezamos y ustedes ya tienen un nombre. Pues nadie dijo nada más que Palencia y el conejo que se brincaron ahí. Yo te apoyo eso, no te preocupes. Las juntas eran en el Royal, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Llegó el licenciado, me lo por separado. Me dijo, ¿qué onda soy yo? Tú apenas vas empezando. Le dije, yo licenciado, yo quiero jugar, yo quiero crecer. Pero también entienda que somos un equipo. Bueno, y ya al final unos se fueron, nosotros quedamos, güey. Y ya jugaron puro joven, pura cantera. Entonces, qué chingón se siente. La verdad que jugadores mexicanos se hayan dado la cara. Digo, no tenía nada que ver los otros, porque la verdad creo que hubo una mala información para el público, para la gente. Y creo que fue más tema entre el loco ellos y con el licenciado Avila Álvarez. Entonces yo dije, señores, pues yo no tenía nada que ver. No, pues nosotros, ¿qué? Nada. Nosotros ni sabíamos, yo creo, las cosas que realmente estaban pasando, güey. Pero ellos decían, ah, es que somos traicioneros ustedes. Pero ¿traicioneros de qué? Y se ponen, nos vamos empezando a jugar. No tenemos ni un nombre, nada. O sea, si nos peleamos, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Nada. ¿Regresarnos para el pueblo? Ajá, no, pues no, hombre. Nada de eso. Pero ellos lo tomaron mal. Digo, lo siento mucho, pero pues creo que no, no actuamos de mala fe. Entonces ahí nos quedamos. Y ahí pues la reventamos, empezamos a jugar muchos. Bendito Dios, al año siguiente. Yo debutó el 2, en el 2002, y en el 2003 ya era seleccionado. Sí, cabrón. Fue muy rápido, Josgar. Un año prácticamente, o menos, yo creo. Cambio de vida. Y que explotó tu vida, güey. Todo, todo, todo. Llegó todo, nuevos contratos. Igual llegué con Billy. Le dije, Billy, pues sí, yo juego. Hay la entrada a esto y no hay más. 50 y listo. ¿Y qué pasa si vuelvo a jugar? No, pues te cambio el contrato. No, hombre. Al año me llevan a la selección. Quedo campeón de la Copa de Oro. Me toca jugar con un Brasil que decían que eran los suplentes, que era la tercera banca, que donde estaba Cacá, Robiño, Diego. Imagínate, eran los... Este... ¿Quién más? Gómez. Y, hombre, un cuadro que en el 2006 iban a ser titulares de la Copa del Mundo o iban a ser suplentes, por lo menos. Maicon también vino en ese equipo. Sí. Y Cacá también. Entonces, era un cuadro impresionante. Y quedó campeón. Y es donde yo entiendo a Josgar. Digo, a ver, fuimos a jugar Copa Libertadores. ¿Te acuerdas? No sé si tú estabas en los contrasantos de Brasil. Sí, ya estaba. Bueno. Vamos a Brasil. Jugamos a Santos de Brasil. Tú sabes de adrenalina, todo eso. Dije, de aquí somos. Y empieza a jugar con Diego, Robiño, todos ellos. Dicen, oye, si estos van para Europa, Robiño lo copió el Madrid. Salió de esa Copa América, que llegó a la final, que la perió con Boca, y se va al Madrid, güey. Dice, a ver, si ya jugamos contra ellos, ¿por qué nosotros no podemos como mexicanos? O que son muy carrones a estos, o qué pasa. O tienen más hambre que nosotros. Pasa lo siguiente, 2003, me gana Íñiguez el balón al mejor novato. Bien merecido, pero también en ese momento era un cuadrazo. Después, 2004, viene la Copa América. Me va increíble, ¿no? Me rompo el menisco, pero se hablaba mucho de mí. Oye, Osorio, ¿qué piensas? Rafa Marquez salió de esto y que se fue a Europa. Le digo, hombre, háganme la buena, le digo. O sea, con 24 años, digo, yo sí quisiera irme. 2005, ¿cuándo llegó Tena? 2005, ¿qué año llegó Fernando Tena? Güey, creo que sí, ¿no? 2005, 2006. No me acuerdo. Creo que corre a mi profe Mesa y yo le atento. Me dice, me dice, Osorio, ven. Me sitúo a su habitación, estaba él, estaba Vargas, no me recuerdo. Gustavo. Gustavo, me dice, quiero que sea mi capitán. Le digo, madre, le digo, gracias, pero yo prefiero que se le den a Arongalito. Pero Osorio es el capitán, el cabrón, te lo estamos dando. Le digo, profe, a mí un café te me da igual, ni me hace más ni menos. Y Arongalindo tiene 22 años, yo tengo 24. Es más fácil que él se vaya a Europa a que yo me vaya. Fíjate cómo era ya decir, pues, güey, pues, tengo 24 años. Normalmente son a Europa a los 18, perdón, a los 20 años. Está bien, cabrón, está bien, vale. Me nos va muy bien, 2004, viene la Confederaciones. Hombre, pues, la reventamos. 2005, la reventamos. Ahí fue el parte agua, los alemanes ya mirándonos, preguntando por nuestros nombres. Cuando no me quieran dar mi nuevo contrato en Cruz Azul, yo quedo libre en el 2005 y me empiezan a hablar. Oso, vente ya para acá, no me acuerdo si era Benito Parro, no me acuerdo quién era. Seguramente, sí. Digo, no, ahora espérenme. Ya tengo una propuesta en Europa, me voy a aguantar. No, no seas mala persona, no, no, no sé. Ustedes no me dieron lo que yo quise en su momento. Y ahora que soy libre, y ahora que tengo una oportunidad en Europa, quieren que yo le... No, no, yo con ustedes no hablo, yo hablo con Billy. Yo siempre hablo con Billy a veces. No, pues, estás pasando nuestra autoridad, me vale madre. Yo hablo con Billy. Y sí, hombre, ya, Oscar, en 10 minutos me dice, licenciado, ¿por qué no me quieres ir mal? Yo le digo, Billy, yo con usted no tengo problema. La vez es que usted me ha citado acá, yo he estado aquí. Y lo regalamos así. El problema es que me quieren pagar, mucho menos que esos tipos de jugadores. Y con todo respeto, soy seleccionado. Ellos no. ¿Ellos van a ganar más? No. No puede ser eso. Perfecto, listo. Me hizo un retroactivo. Hombre, ellos, Garo. Salí y me voy en la camioneta. No, tenía mi Jeta. ¿Te acuerdas de una Jeta roja? Sí, sí, sí. Nunca cambié. Bueno, estos cabrones me criticaban, señores. Me criticaban, pichilleta. Ya, o sea, no mames. La selección, ya ganas tu lana. Cómprate un Beme. ¿Cierto o no? Sí, sí. Y voy así, güey. Hombre, güey. No lloré, güey. Ya, o sea, temple así con el licenciado. Y ya cuando voy para la casa, a la mis pareja. Ay, te soltaste. Aparte eres más llorón. Sí, exactamente. Ya tenemos para la casa, ya sabes. Era un importante avance en mi vida, güey. O sea, decir, ya tenemos esto, ya tenemos una casa, güey. Qué chingón. Es bien bonito, güey. O sea, tú sabes lo que cuesta. Mucha gente sabe lo que nos cuesta todo el mundo. Tienes una casa, un hogar, un techo donde vivir. Y después pasa el 2005 y le firmo por... Le iba a firmar por un año al Billy. Digo, no, hijo, pues es que si me firmas por un año y te vas, vas a quedar libre. Le digo, está bien. Le firmo por dos años, pero si hay una posibilidad a Europa, me deja. Sea cual sea el precio. Va. Entonces le firmo por dos años, güey. Y llega el club. La reventamos en el 2006. En el 2005 la reventamos. En el 2006 vamos a la Copa del Mundo. Nos va muy bien que peleemos contra Argentina, el tú por tú, que nos ganan en un último minuto, con el gol de Maxi. Y dices, bueno, me fui tranquilo. Me fui, dije, bueno. No quedó en mí, no quedó en mis compañeros. Fue un golazo, se acabó. Así. Se baja el telón, listo. Es una chingada, no sirve nada más. Me quedo en Alemania.